Ya quedó, esto lo metemos al refri Yo lo dejo obviamente toda la noche Ahorita lo vamos a meter al congelador Unos 45 minutos a 50, una hora Para que esté frío rápido Parte final, obviamente ya Después de meterlo al refrigerador Así queda, chequense La consistencia es como un flan, si ven Obviamente entre más tiempo lo dejen en el refri Va a quedar mucho mejor Es una delicia, intentenlo ustedes Les dejo los ingredientes No olviden seguirme aquí en TikTok Y pues nada, les voy a subir más contenido Lo que ustedes me pidan, ponganle aquí en los comentarios Que más quieren que les muestre Y les voy a enseñar como hacerlo Pero esto, está riquísimo ¡Gracias! ¡Gracias!